En los primeros seis días del 2019 ya son cinco líderes comunitarios y sociales asesinados. Jesús Adier Perafán, de 52 años, fue asesinado el 31 de diciembre. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio en Caicedonia, Valle del Cauca. Gilberto Valencia fue asesinado la noche del 1 de enero, mientras departía con sus familiares en Suárez, Cauca. Era líder social y gestor cultural. José Solano fue asesinado en la vereda Puerto Jovo, en Zaragoza, Antioquia. Desconocido le dispararon a Quemarropa. Era presidente de la Junta de Acción Comunal y gestor de proyectos sociales. Y ayer, el 5 de enero, Wilmer Antonio Miranda fue asesinado en zona rural de Cajibío, en Cauca. Encabezaba procesos de sustitución de cultivos ilícitos. También tenemos en pantalla, esta madrugada, en zona rural de Santa Marta, fue asesinada la lideresa Maritza Quirós Leiva. Encabezaba procesos de reclamación de tierras. Los sicarios llegaron hasta la casa donde vivía la lideresa Maritza Quirós y le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte. En horas de la noche, llegaron dos personas, golpearon en su puerta, ella salió y abrió, y estas personas de inmediato generaron unos disparos, quitándole la vida. El viernes pasado, estuvo en una reunión de la oficina de la vicepresidenta de la República. Repudiamos homicidio del líder de mujeres víctimas, veredas San Isidro, Santa Marta Magdalena, Maritza Quirós Leiva, suplente mesa de víctimas de desplazamiento. Ofrecer hasta 30 millones de pesos para quien garantice la posibilidad de tener claridad de quienes han sido los responsables de este crimen. La mujer en el momento del atentado estaba con dos de sus hijos, quienes resultaron ilesos.